Alfredo del Valle González, director de la unidad académica preparatoria número 22 aquí en Apeya. Pues de hecho hoy en todas las escuelas de la universidad se están eligiendo las autoridades estudiantiles, consejeros de unidad, que es autoridad local en la escuela, y consejeros universitarios, que son las autoridades a nivel estatal. Las elecciones de entrada empezaron con mucho retardo. La casilla empezó a funcionar por ahí de las 9 y cacho, 9 y 20, 9 y 5, pero se venían desarrollando de manera normal. Los estudiantes estaban acudiendo a Bogotá por la planilla que ellos consideraban pertinente. Sin embargo, algunos estudiantes, por obvias razones, no tenían su credencial. Aquí es una credencial de plástico. Los muchachos acudían con nosotros porque yo les hice saber una semana antes que tenían que pasar a solicitar su credencial a aquellos que no la tuvieron. Se les imprimió su credencial, se les puso su foto, un servidor firmó toda sin decir por quién va a Bogotá, ¿verdad? A todo el mundo le firmé. El día de hoy esas credenciales, los de la mesa directiva, no quisieron hacerlas válidas. Digo, ¿pero por qué no? ¿Por qué lleva mi firma o por qué? ¿Por qué no la quieres hacer válida? Pues es que dice que debe tener una fecha, que debe tener vigencia. Tiene vigencia la credencial, no tiene fecha. Pero ese es un error administrativo nuestro, en beneficio del estudiante. Porque el estudiante sale de vacaciones, sale a sacar ficha, los de tercero y eso. Pues entonces les interesa más que diga vigente hasta agosto de este año, para que le puedan hacer el famoso descuento. Entonces, fecha no tienen, pero sí tienen vigencia. Entonces, por esa razón, los de la casilla no dejaban votar a más de 30 estudiantes que estuvieron negando el derecho. Y yo fui y le dije a los de la mesa directiva, permitan que los estudiantes voten, todos, independientemente por quién vayan a votar. Quiero que les den permiso de votar, porque es una credencial que yo firmé. Está mi firma, está mi sello, pero además aparecen en el padrón electoral. Si no aparecen en el padrón electoral, significa entonces que yo estaba extendiendo credenciales incorrectas. Digo, yo les voy a pedir que por favor permitan a la elección de votar. Y no les den van a votar. Entonces los estudiantes se molestaron. Digo, bueno, pues es mi derecho votar. Digo, sí, pues reclama tu derecho. Y yo ahí ya fui y ya dije como director que sucedió. Pero ustedes deben, obviamente, que reclamar el derecho que les corresponde a votar. ¿No es una irregularidad, profe, que previo a las elecciones no le hayan puesto fecha de expedición? Es que yo las expedí con mucha anticipación. No las estoy pidiendo hoy. Ellos hablan, dicen que no tiene fecha. Pues efectivamente es que yo no les pongo fecha. Yo no les pongo fecha, repito, porque es para ayuda del estudiante, no por otra cosa. De la acusación, profe, del tráfico de calificaciones, ¿cuál es su respuesta? Sería cuestión de que el muchacho que diga o el macho que diga que lo tiene que demostrar. Quien acusa tiene que demostrar, ¿no? Porque eso es, ¿no? A mí me estás acusando de delito, de un homicidio o lo que sea, un robo. Pues entonces demuéstramelo, ¿no? Así es. Estoy inocente. Comentan los muchachos que tienen videos de que ayer se reunieron en la tarde los maestros de la planilla. Llegados a la planilla número uno. Todos. Arquetar algo el día de hoy. Todos los maestros y todos los estudiantes estaban en día libre. Y tú en tu día libre puedes hacer lo que tú quieras. Ayer no hubo clases. Entonces yo no veo por qué razón. Algunos compañeros no se reúnan con unos muchachos, otros se reúnan con otros muchachos. Es un día libre. Y tú en tu día libre tú puedes disponer si te vas a la playa, si te vas al río, si te vas a Acapulco. O sea, eso tú lo dispones. No puedes decirle, ah, permítanme ir a la playa, o permitan ir a Acapulco, o permitan ir al río. Cada quien en sus días libre, eso es lo que cree pertinente. Profe, ¿a qué cree que se deba que nada más lo acusan a usted, vaya, y a su grupo de maestros, de meter las manos en el río y no a los maestros en general? Porque ellos así son, así juegan los compañeros. Yo les dije en un video que sacó mi camarada Real, yo les dije muy claro que detrás de esa planilla están maestros de esta escuela. Maestros que nunca han movido un solo dedo porque esta escuela avanza. Y te puedo citar varios casos. Uno, Guilivaldo Rojas Arellano, está detrás de aquella planilla y ya fue funcionario de primer nivel estatal, Juan Rogelio Ortega. Fue presidente municipal interino, fue director de esta escuela. Y que me diga, ¿qué hizo por eso? ¿Cuándo? ¿Qué ladrillos puso en esta escuela? ¿Qué arbolito sembró en ese tiempo? Apenas acaba de dejar de ser funcionario estatal y es que me diga, ¿qué trajo de beneficios de la escuela? Ni un clavo trajo. Entonces hoy sí le interesa ganar con aquella planilla para obtener beneficios personales. Digo, no se vale. Hubo un incidente y se robaron las urnas. Sí, estaba platicando aquí con unos compañeros cuando se armó el alboroto y se dijo, ¿qué pasó? Pues se llevaron las urnas. ¿Cómo que se llevaron las urnas? Pues se las llevaron. Ahí la responsabilidad es de la comisión electoral. ¿Cómo es posible que acá afuera, en el municipio, cuando hay una elección, a los de la comisión les roben la urna? A las de la mesa directiva les roben la urna. Digo, eso no puede suceder. Entonces hay una falta de organización de la gente que vino a levantar la votación. No es mi responsabilidad como director cuidarlo. ¿Por qué? Porque yo no soy la autoridad electoral. Yo soy la autoridad de la escuela. Y yo no voy a estar al pendiente, porque yo tengo muchas actividades que desarrollar acá. Yo no voy a estar al pendiente de que fulano, sotano, me gana un profesor o un estudiante, no hagan cosas incorrectas. Digo, yo no puedo hacerlo. Y no puedo preverlo, ¿no? ¿A quién pongo? La policía no puede entrar aquí. Los militares no pueden entrar. ¿Por qué? Porque somos una casa autónoma. Una escuela autónoma. ¿Qué va a pasar con las votaciones más adelante? Pues yo creo que esa determinación la tiene que dar la comisión electoral que vino. Pero, pues, como todo el mundo sabe, allá afuera sí sucede también. Cuando pasa esto, pues, se anula la elección. ¿Algo más que quieras comentarles? Pues yo les agradezco mucho que me hayan venido a entrevistar, el que me regalen esos minutos para hacer las aclaraciones pertinentes. Y confío en su profesionalidad y que lo van a hacer de manera correcta. Les agradezco mucho. Este es su caso. Gracias. La verdad es. 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 Es muy inconforme porque el testigo, este, pues, a mí me inculparon de que yo corrí con una urna. Y lo que pasa es que, o sea, yo no corrí con una urna y sí fui invitado a hacerlo por el no sé si qué hace aquí. Él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que, él no tiene, este, nada que hacer aquí. No, no es trabajador de aquí, o sea, y sí fui invitado, pero, o sea, nunca, sí tuve la intención, pero yo al, al ver que esa, que varios estaban mal y al pensar en las consecuencias mejor me detuve a hacerlo. ¿Quién es el que le invitó? Se llama, perdón, no, no, es un apellido. ¿Qué, cómo fue la invitación que te hizo? ¿Qué te dijo? Que si no nos dejaban votar que agarráramos las urnas y las empezáramos a quemar. ¿Te ofreció algo a ti? Este, que íbamos a tener un privilegio en la escuela. ¿Eso a qué horas fue, fue en este día o ya previo? Sí, fue en este día, fue hace como unos, ¿qué? Una, 30 minutos, aproximadamente. ¿Sabes quién se llevó la urna? No exactamente quiénes son las que se las llevaron y tal, y al igual no me gustaría este, hablar, o sea, no me siento seguro de decir quiénes se las llevaron. Pero en tu caso particular aquí sí te, sí te, te propusieron eso. Sí, me lo propusieron. Ajá. Incluso sí identifico dos o tres chavos, pero, o sea, no, no me siento con la seguridad de decir quiénes fueron. Si es ajena a la institución, ¿de parte de quién crees que venga la institución? Pues más que nada de la planilla 1, son los que estaban armando todo el desmadre. De esta institución, ¿ustedes no estuvo alguna represalia por parte de los directivos de este plan? Al presentar esta entrevista, pues, yo no me siento, o sea, seguro de que no vaya a tener alguna represalia aquí con el director o con perdón, pero pues, yo como, yo pienso que si hay una represalia, pues, no tiene ética. Y no estoy solo, tengo personas que me apoyan, como la profa Diana y, o sea, yo invito a los estudiantes que se den cuenta de todo el daño que nos están haciendo la planilla 1. O sea, yo no voy por ninguna de las dos planillas, pero yo no iba con ninguna de las dos, pero ahorita, este, al pasar eso, me parece que la planilla más indicada es la 2, porque, o sea, hacen los daños otras personas. Y, este, a mí me, o sea, me ofrecieron y yo no lo hice y cuando uno no lo hace, o sea, van sobre uno. Sí. Y es por eso que se me hace un poco injusto. ¿Cuántos chavos iban a participar? No, no sé, a mí me dijeron, pues, yo, son como unos 8, al menos. Bueno, si las urnas no se quemaron, ¿sabes más o menos qué rumbo iban a tomar estas urnas? A mí nomás me dijeron, llévatelas y quémalas, pero pues, yo no quise participar por lo mismo. Se habla allá afuera de que les ofreceran 200 pesos a cada uno. Ah, pues, yo no sé, la verdad. No te ofrecieron, no te ofrecieron, no te ofrecieron, no te ofrecieron, no te ofrecieron. ¿Algo más que te quiera? No, ya está. Eh, ¿en qué jugo más y tu nombre? No, tu nombre también. Brian Zúñiga, 216. Ok.